Festejando el Día de Trabajador, una modalidad que es la primera vez que hacemos. Festejando el Día de Trabajador como hacen las otras instituciones. Bueno, la IPS es la primera vez que lo hace en esta forma. Y con mucha gente del interior, como ustedes ven, mucha gente que vino a participar. Algunos hicieron algunos kilómetros, pero vale la pena porque compartir con los compañeros, con los amigos, un día como este es lindo, es bueno. ¿Cómo se vive esta nueva gestión, digamos, desde que subió Arcelio? Estamos trabajando en conjunto. Nosotros que ya veníamos de antes, nos pusimos a disposición del doctor Arce para seguir mejorando el servicio al afiliado, ya con algunas modificaciones, con algunos servicios nuevos que se está prestando no solamente en Posadas, sino en el interior de la provincia. Entonces, el afiliado está viendo el esfuerzo que se está haciendo para cada vez tratar de contenerlo más y darle el servicio de obra social que se merece el misionero. Los afiliados contentos también con algunas nuevas reglas, con algunas modificaciones que se están haciendo desde la IPS, como por ejemplo el nuevo sistema de atención, que es la orden gratuita para los médicos de cabecera, con atención directa en las clínicas con el carnet, sin sacar la orden de la delegación, y así otros beneficios que se van a venir dando despacito, pero siempre pensando en el afiliado, como dice el doctor Arce. A mí lo que más me interesa de esta reunión es del compañerismo. Nosotros, los funcionarios, por ahí vamos, venimos, pero lo que yo quiero es que esta reunión sea acercar al empleado del IPS a su compañero, digamos, para festejar el Día del Trabajador, que se merecen. Es un reconocimiento a Trabaja, porque más de una de estas personas se quedan fuera de horario, a veces no tienen sueldo que corresponde con su trabajo, y sin embargo no me faltan, vienen, empujan, así que es un reconocimiento a todo ello.